Una vez atendido el llamado de la señora Lucía Quiceno, quien manifestó no tener atención ante la urgencia con la que requería la programación de su cirugía, declarada como prioritaria por su ginecólogo debido a su condición de salud, en las noticias logró el contacto con la nueva EPS en Bogotá, quien atendió la denuncia y respondió a la paciente. Por medio de comunicado de prensa compartieron lo siguiente. La nueva EPS se permite informar. Desde nueva EPS se ha garantizado la atención de nuestra afiliada teniendo en cuenta los ordenamientos médicos y la pertinencia de los especialistas tratantes. Es importante destacar que nuestra afiliada ya cuenta con programación para su cirugía el próximo 4 de octubre de 2024 en la EPS Unidad Clínica La Magdalena y con cita de consulta con especialista de anestesiología para el día 25 de septiembre de 2024. Cabe resaltar que esta información fue confirmada y aceptada por la afiliada. Enlace noticias verificó esta notificación. Es así como esta mujer muestra su agradecimiento y ahora se prepara para mejorar en su condición de salud.